Si tú vas a San Francisco Encontrarás las flores al llegar Si tú vas a San Francisco Encontrarás la gente más cordial Por eso alí a San Francisco Todo el mundo se siente más feliz Si tú vas a San Francisco Encontrarás la gente más cordial Hay algo raro que explota en el aire Es que su gente lleva la alba adornada Con las flores más bellas Así es la gente de San Francisco Por eso al ir a San Francisco Sentirás que allí solo el amor Tiene vida en San Francisco Todo el mundo se siente más feliz Más feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!